Un gusto de estar con toda la prensa presente. Hoy queremos hacer un anuncio muy especial. Quizá dentro de la competencia de los gobiernos departamentales no sean las cuestiones básicas, pero que entendemos de interés desarrollar. Obviamente que no sólo porque para nosotros, como siempre, decimos y repetimos hasta el cansancio de la cultura es el alma de los pueblos, sino que además los uruguayos por deformación padecemos una dulce proclividad hacia las humanidades y quizá un rechazo o una dificultad de acceso a todo el mundo de las ciencias y a los aspectos de conocimiento y tecnología y a las ciencias duras, pero hay formas didácticas de acercarnos a todo ello. Para nosotros es muy importante tratar de desarrollar, en los jóvenes especialmente, todo lo que es el amor y el afecto que en definitiva es lo que tiene que rodear como fase que rodea al conocimiento. Por eso, y en cumplimiento también de algo que estaba en nuestro programa de gobierno, era desarrollar una feria de ciencias. Para ello, obviamente, como lo hemos hecho siempre, nos gusta hacerlo desde la articulación interinstitucional, con todas aquellas instituciones que participan u organismos públicos que participan en las esferas del conocimiento a nivel del departamento. Por eso, queremos agradecer especialmente lo que es la Comisión Departamental de Educación, en la persona de la profesora Flora Veró, de Ana Núñez, agradecer también al Cure, a Lorena Rodríguez, a Catalina Olid, y obviamente a la Dirección de Cultura, que es de alguna forma quien articula todo este proceso. Pero para entrar en detalle sobre la fecha, sobre las distintas actividades que han sido y lugares donde se van a desarrollar, le pasamos en primera instancia la palabra al Director de Cultura, Fabricio Núñez, y después recogeremos la palabra de los otros integrantes de la mesa. Bueno, bueno. Bien. Buenos días para todos. El agradecimiento de que nos estén acompañando en esta mañana algo lluvioso aquí en Capital Departamental. Yo voy a hacer algo genérico, pero es importante que sepamos el principio que tienen las cosas. Al principio de año, uno se posicionaba en la planificación anual de lo que iba a ser el desarrollo del año, y sobre todo también en la etapa del periodo de gobierno en el cual estábamos. En el repaso continuo del programa de gobierno, de las cosas que nos iban quedando en el tintero y las cosas que son posibles. Bueno, ahí detectamos esa especie de semana de arte, ciencia, tecnología, que la convertimos en esta Feria de Cultura, Ciencia y Tecnología, de tres días. En el principio, cuando lo planteamos en la dirección, encontramos una aliada fundamental que fue Anika Dimar, la funcionaria de todas las obras para nosotros, que se puso al hombro el trabajo de esta ciencia, de esta Feria de Ciencias, que con el trabajo en conjunto de Silvia y de Catalina, con Cultura Científica, que ha sido el aliado fundamental junto con el Cure, nos ha permitido poder crear esta Feria de Cultura, Ciencia y Tecnología. Es una de las patas que nos faltaba aquí en Rocha. Nosotros en materia de dirección tenemos, obviamente, una fortaleza muy importante en materia de educación en todos los centros culturales, un área educativa muy fuerte, con una carga horaria bastante importante en materia de inversión, sobre todo para el gobierno departamental, y obviamente en materia cultural también. Y creíamos que esa pata nos estaba faltando, la de incentivar en materia de ciencia y tecnología, y obviamente agregarle el arte y la cultura como algo que no está lejos de eso, sino que paralelamente van. Yo creo que voy a despedirme simplemente con algo importante que buscamos en esta Feria, que no fuera simplemente una exposición, que no sea el juntar chiquilines a ver algunas actividades de ciencia, escuchar charlas, conversatorios y exposiciones, sino que buscamos junto con Cultura Científica, con el Cure y dentro de la dirección, que la palabra experiencia fuera fundamental, de que cada una de las exposiciones puedan generar experiencia a los niños y a los adolescentes y al público en general que va a estar participando en esta Feria. Feria que se va a desarrollar del 5 al 7 de septiembre, el último día también va a tener la particularidad de que vamos a tener todos los clubes de ciencia de las escuelas, por parte de Cultura Científica, obviamente es importante, también vamos a tener en esas fechas el cubre puertas abiertas, por eso logramos converger todas estas actividades en una sola y que además tiene una representación nacional muy importante a través de la Cultura Científica con la Dirección Nacional de Educación, que el director Gonzalo Baroni, obviamente las últimas horas estuvimos conversando con él, está muy contento por esta iniciativa y que nos estará acompañando, obviamente en los días 5, 6 y 7 en la Feria. Voy a simplemente darle la palabra ahora a Catalina, a Lorena, para el desglose de los 3 días de actividad, que además en los 3 días no hay cosas iguales, por eso la particularidad de esta Feria, e invitar a todas las escuelas, los liceos, que se arrimen, que acompañen, es un trabajo que ya está coordinado a través obviamente de la Comisión Departamental de Educación, en el cual hemos, entre todas las partes, puesto a disposición cerca de 10 ómnibus, si no me equivoco, 9 ómnibus, que van a venir del interior del departamento, o sea que esta Feria no es solamente para Capital Departamental, sino que está cubierto el eje Ruta 9 y Ruta 15, y obviamente también diferentes centros educativos rurales que también van a estar acompañándonos. Entonces, bueno, hoy abrimos la cultura, la ciencia y la tecnología al departamento, causando una revolución, esperemos, para los sentidos de todos los jóvenes que nos estén acompañando. Muy buenos días. Para continuar complementando y no repetir la información que veníamos compartiendo con toda la población, una de las claves que nos planteamos el primer día, cuando empezamos a trabajar en función de cómo diseñar esta Feria, era que tenía que ser rocha emotiva, tenía que motivar, motivar a los estudiantes, motivar a los docentes, y motivar a la población, y entender que la ciencia, el arte y la tecnología son todos los elementos que nos componen y nos rodean, y que era un fabuloso espacio y una fabulosa excusa para poder encontrarnos en un lugar de forma horizontal, donde se pudiera dialogar, dialogar entre científicos, los científicos con niños chiquitos, compartiendo de distintas áreas de conocimiento y generar un espacio de construcción. No un espacio donde los saberes circulen, sino un espacio donde los saberes puedan intersectar a cada una de las personas que nos visite, y en definitiva emocionar y aprender desde esos nuevos paradigmas que nos hablan de que tenemos que sentir cuando nos enfrentamos a un conocimiento nuevo, emocionarnos para poder construir nuevos espacios y seguir avanzando. Nosotros seleccionamos una mascota que ya la van a conocer, que es una mascota muy especial, que es el sapito de Darwin, que capaz que Lorena ya les comenta algo, y buscando encontramos una frase que dice no puedes aprender de tus ojos cuando la imaginación está fuera de foco. Y en función de eso es que hemos seleccionado todas las actividades que han sido pensadas para los distintos tramos de edad y para que los chiquilines y la población en general, porque esto es algo que queremos recalcar, es que cada uno de los ciudadanos va a ser partícipe de esa feria, por eso reiteramos la invitación que no está pensada solamente para los niños de las escuelas y las instituciones, sino que todos los vecinos se pueden acercar a participar de esa experiencia. Y es ahí donde nosotros pensamos en poder traer, por ejemplo, experiencias que vienen del LATU para poder conocerlas, interactuar con ellas. Un bagaje espectacular de propuestas del CURE, donde se revalorice y se pueda visibilizar todo ese campo científico, de experiencia e investigación, de ese nicho que tienen allí de conocimiento, que hay que abrir las puertas en ese CURE de puertas abiertas para que todos conozcamos lo que allí se hace. Viene Vico Academy con una propuesta extraordinaria de todo lo que es biología molecular para trabajar en talleres con los estudiantes, con materiales divinos para trabajar con ellos. Experiencias donde van a estar vinculadas, por ejemplo, la tecnología del servicio de la rehabilitación, el club náutico sudestada va a estar compartiendo también su trabajo, el espacio de arte y cultura joven, vamos a tener encuentros de música, espacio de ceibal vinculado a la parte de primaria a cargo del Departamento de Ciencia y Tecnología de primaria que van a estar trabajando con ellos. Vamos a tener 39 proyectos de clubes de ciencia porque tenemos este año la 39ª Feria Departamental de Clubes de Ciencia con proyectos que vienen de distintas localidades, tanto de primaria, de secundaria como de UTU. Vamos a tener también propuestas vinculadas a UNASEV, vinculadas a la música, vinculadas al arte, vinculadas al compartir, al intercambiar, a lo que nosotros decíamos, hay que meter mano allí para poder construir nuevos saberes. Entonces esperamos que la convocatoria sea muy amplia, por el momento ya tenemos una agenda de reserva de por lo menos 4.000 estudiantes que van a estar circulando por la feria en esos días, pero recordamos que esperamos que toda la población se acerque para formar parte de esa experiencia. Bueno, en primer lugar desde el CURES de la Universidad de la República agradecer la iniciativa, siempre nos gusta estar trabajando en colaboración porque es en la colaboración interinstitucional donde tenemos los mayores logros. Ninguna institución sola puede llevar a cabo muchos de los cometidos que tiene porque nunca somos 100% completas, siempre tenemos que estar complementándonos con otros, así que en ese sentido felicitar la iniciativa y también un equipo de trabajo tan lindo, tan disfrutable y tan activo y enérgico también es una cosa para celebrar y disfrutar. Capaz que aprovecho un poco la instancia para comentarle algunas cosas a los padres y madres de los chiquilines que van a empezar a pensar en qué cosas van a seguir estudiando o estudiantes o personas que quieren seguir estudiando después de la secundaria, que es que el CURES, que tanto decimos el CURES, es la Universidad de la República en el Este, porque muchas veces nos pasa de escuchar a los vecinos diciendo, no, yo voy a mandar a mi hijo a la Universidad de Montevideo, no voy a mandar a mi hijo a esta universidad de acá, cuando en realidad es la misma universidad, muchas de las carreras son las mismas, otras son propias de este lugar y además tenemos posibilidades muy interesantes como hacer un primer año en la región, un primer año acá en el CURES, para después elegir cuál facultad querés estudiar de repente en Montevideo o elegir algunas carreras que se dictan acá. Entonces me parece que esa es una aclaración que aprovecho porque muchas madres y padres seguro nos están escuchando en este momento. ¿Sobre qué es lo que vamos a estar ofreciendo? Bueno, como decía Catalina, tenemos toda la oferta de la investigación que se hace en la universidad y en el CURES en particular, porque no solamente hacemos enseñanza en el CURES, también hacemos investigación científica. Entonces vamos a estar mostrando muchos de esos resultados. ¿De qué temas? Bueno, el CURES trabaja temas muy amplios, desde arte y cultura hasta salud, hasta investigación científica, en las disciplinas más exactas hasta las ciencias sociales. Entonces vamos a tener desde qué se hace, qué investigamos en la Antártida, cómo es la biología de nuestros mares, cómo es la calidad del agua de nuestras lagunas, vamos a ver algo de la historia de nuestros indígenas, vamos a ver cómo es nuestro cielo nocturno, cómo podemos estudiar la astronomía, vamos a ver propuestas sobre la enseñanza de los deportes, que tenemos ofertas de carreras en deportes, bueno, en fin, vamos a tener aspectos de biología molecular, de ADN, de inteligencia artificial, bueno, como ven, es sumamente amplia la oferta y cada día vamos a tener diferentes cosas, en el CURES y también en la sociedad agropecuaria. Los chiquilines van a poder ir circulando entre los dos lugares. Y también tenemos instituciones amigas con las que el CURES trabaja cotidianamente, que también van a estar participando, como el Instituto Clemente Estable, como el Museo Nacional de Historia Natural, que también van a tener algunas ofertas para que accedamos también al conocimiento y a la importancia de esas otras instituciones. Y bueno, creo que por acá dejo, simplemente sobre el sapito de Darwin, me encanta que hayan elegido ese logo, es uno de mis animales favoritos, y además Rocha en particular tiene una responsabilidad muy grande con ese sapito, porque en el resto de los departamentos costeros prácticamente está extinguido, y en Rocha tiene todavía poblaciones muy saludables, así que es un logo mejor, imposible haber elegido un mejor logo que ese. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todas y a todos. En realidad yo estoy en representación de la Inspección de Educación Secundaria, que, bueno, que integra la Comisión Departamental de Educación, una comisión que tiene una trayectoria muy importante de trabajo en actividades de este tipo desde hace muchos años, articulando siempre con el CURES, con un protagonismo muy importante de cultura científica también en actividades vinculadas a la difusión de las ciencias. Como decía el Intendente, nosotros provenimos de una cultura muy humanista, y siempre la difusión de la cultura científica es un debe a nivel social, y por tanto este tipo de actividades resultan extremadamente importantes. En nuestro caso somos quienes aportamos buena parte de la población, en el caso de secundaria, buena parte de la población que va a disfrutar de este evento, que va a aprender en este evento, que va a poder compartir con sus coetáneos y con las instituciones que van a mostrar sus producciones. Y, bueno, para nosotros es tremendamente importante y formativo que se den este tipo de instancias. Muy importante y formativo para los estudiantes, no solo en los contenidos científicos, sino también en las posibilidades de orientación vocacional y demás, como decía Lorena también, dando la oportunidad de que conozcan la diversidad de ofertas de formación que hoy existen. Así que, bueno, desde secundaria agradecer la organización y decir que, bueno, estamos coordinando con todos los liceos del departamento, también está UTU coordinando con las escuelas técnicas y también primaria con la participación de las escuelas de educación inicial y primaria para que el público esté asegurado y sobre todo para que se cumpla el objetivo principal de esta feria, que es la difusión y la educación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo estoy en la Comisión Coordinadora de Educación, represento al gobierno departamental en dicha comisión y también quiero recalcar que el 5, 6 y 7, esta actividad se va a realizar en la Sociedad Agropecuaria de Rocha en conjunto con el Cure. Estamos invitando a todos, a toda la población en general, a participar a partir de las 11 horas del día 5. Pueden concurrir a la agropecuaria. Ahí van a ver distintas actividades, como ya dijo Catalina, muy importantes. También van a venir alumnos desde Cebollatí, Lascano, Velázquez, después Chuy, Coronilla, Castillos, La Paloma. O sea que estamos cubriendo todo el departamento, no solo va a ser acá en la capital. Bueno, los esperamos a todos y sean bienvenidos, ya sea por la educación, que es uno de los puntos más importantes en la vida.